La decadencia elegante, mi cabeza comienza a vibrar Delicada mueve tus caderas, con un suave marcado con voz Vas bailando de acera en acera, provocando algo solo estuado Contemplando me quedo estaciado, observando la que caminar Me pregunto si no estoy soñando o estoy fuera de la realidad Es que todo tú lo has estudiado, combinado para impresionar Al final todo está bien logrado, tú has ganado, no lo voy a aceptar ¡Viva! Esa niña tiene un nuevo aquí, esa niña tiene un nuevo aquí Pero tiembla, tiembla hasta el firmamento, se para hasta el nieto cuando ella sale a bailar Esa niña tiene un vale pa' aquí, esa niña tiene un vale pa' allá Ella se mueve por el barretón, con mucha razón, contra el charancón Empieza a sonar y a frazar Esa niña tiene un vale pa' aquí, esa niña tiene un vale pa' allá Los hombres te aspiran cuando ella moviendo, se inspira Bailando en la trópica y no voy a invertir A vos, como digo yo, qué tendencia, pero qué tendencia Mú teaseлатas la palabra ¿Qué? Mú tease Mú! Mú tease Múчи Mú тип Mú kamp Mú 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 ¡Muy! 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 ¡Muy!